Bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. Bueno, en este día estoy instalando un carburador nuevo en un Husky Barna 525L. Aquí tenemos el carburador nuevo, 83 dólares me costó, pero también estamos hablando de una motoguadaña que te vale 400 dólares, casi los 400 dólares o 400 y feria. Ok, entonces vamos todo el tiempo para cambiar tu carburador, recuérdate que debes aflojar la presión en esta parte y luego un sistema que a mi me gusta utilizar es aflojar manguera por manguera. Por ejemplo, esta manguera va a ser la del combustible, esta manguera va a ser la del retorno. Por ejemplo, vámonos con la, déjenme ubico, nos vamos a ir aquí con la manguera del retorno primero, que les parece. Bueno, asegurándome que estoy completamente en cámara. Está super dura. Vamos aquí con la, con la de retorno. Ok, voy a ocupar pinzas de punta pequeñas. Ahí está la manguera instalada. Ahora voy a desconectar la que sigue, la del combustible. Seleccionándome que estamos en cámara. Si. Si. bueno, ahora procedemos a los empaques ok, listos ahí, ahí para que vean ustedes voy a acercarme al área de los empaques ok, vamos a ver cuál es cuál una manera de cómo yo identifico cuál empaque o junta iba aquí en qué parte iba la junta es siguiendo la forma por ejemplo aquí miren, se fijan esta parte aquí y se fijan aquí entonces eso me dice que eso iba ahí ahora el problema está para acordarme cómo iba el carburador oh, ya lo tengo aquí aquí va a ser un poquito ah el carburador iba así ok, entonces vamos a ver la junta la junta va así en esa parte inclusive voy a usar un poquito de silicón para detener la junta en su lugar es bueno para que ustedes vean esto es primera vez que lo voy a hacer esto en un video pero este método lo uso constantemente cuando encuentro que necesito de poner la junta en la posición para poner mi carburador ahorita les muestro ok, vamos a hacerlo así entonces usualmente uso cualquier tipo de silicona este es de alta temperatura que lo uso para reconstruir los motores de dos tiempos pero trabaja aquí también y la manera que lo voy a hacer una capa delgadita más o menos asegurándome que no tape estos agujeros entonces voy a asegurarme así que les parece así y me las va a detener ahora lo que me voy a asegurar aquí que este agujero que los agujeros no estén tapados ok, perfecto ahora voy a tratar de este es un poco difícil les voy a decir por qué a lo mejor voy a tener que remover el tanque de la gasolina para instalar mi carburador nuevo se me hace que que voy a hacer eso mucho más fácil más rápido que les parece pues voy a mover mi tanque ahora es estamos en cámara espero que sí estemos en cámara ok removiendo mi tanque a lo mejor ya jajaja que les parece que les parece no se asusten no se asusten que esto no es fuego ok un segundo por favor ok aquí estamos en cámara voy a reducirle así para que lo vean ok vamos a poner estos estos van así en en la caja del filtro y donde va el agujero ahora este va a entrar aquí aprendiendo juntos eh ese entra en en la parte del hogador estamos en cámara así parece que sí está la cámara y y ahora sí vamos a tener el efecto estrella que les parece ahí ok esta parte del cable debe entrar aquí ahí está así ahora se me cayó mi empaque bueno lo más importante es que quiero que la cámara esté captando esto si no está captando la cámara estoy perdiendo mi tiempo ahora mi empaque que se me cayó va así come on ahora ah no 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 se fijan el cable como quedó como va a quedar vean eso no no se ve bien así vamos a cambiar ok vamos a continuar rápido aquí están listos bueno perdón este cable estamos en cámara sí este cable llegué a la conclusión que va aquí abajo así y cuando jala jala para abajo es por eso que que aquí va a entrar así y quitar mi manota esto es voy a tener que mover la cámara para que puedan captar el otro lado ok ahora es un poco difícil cambiar el carburador en este modelo hay que reconocer eso es un poco complicado y se tiene que cobrar un poco más ahora voy a va a estorbar preocupante es preocupante la verdad me preocupa me preocupa esto es preocupante mano la manera la manera que este carburador me está sacando las las canas y tiene que ir así sin la menor duda ahora no quería no quería hacer esto lo voy a tener que hacer sinceramente ya me está agarrando la noche salí cansado de trabajar ahora empecé ya tarde por lo que me preocupa aquí va a tapar la cámara el tanque este tengo que buscar otro lado bueno ahí eso era lo que me preocupaba ahora dejen decirle esta aquí puse la otra junta en este lado y la posición sin duda es así esto es lo que yo quería hacer no voy a apretar completamente todavía pero voy a apretar un poco porque quiero tener cierta solidez aquí ok ahora esta es la del retorno esta fácil esta es la del combustible voy a mover la cámara para que vean ustedes el procedimiento vamos aquí con la de combustible que va en esta parte yo sé yo sé que a lo mejor estoy estorbando y todo y sinceramente todo aquí va al final ok continuamos aquí con el procedimiento ya puse la manguera de la nafta de la gasolina aquí ya la conecté entonces lo que voy a tratar de hacer ahora es tener mi carburador acuérdense que algunas veces el empaque tiene un agujero en la parte de arriba y otro en la parte de abajo ese agujero de la parte de arriba debe quedar alineado con el agujero el agujero del manifold si no pues puede que pierda fuerza que no tenga fuerza ok ahí estamos ya ahora dejen acelerar ok acelero y el cable no me está regresando me está ocasionando problemas el chicote yo sé que ustedes no lo pueden ver donde están porque me está ocasionando problemas el chicote tengo un problema adentro ok dejen enfocarme esto es lo que les quiero mostrar en estos momentos tengo mi ok dejen mostrarles aquí en esta parte donde va la mariposa cuando acelero el chicote no está moviendo mi carburador no no me lo está moviendo aquí hay un problema que debemos encontrar el por qué el por qué vamos a ver ahora ahí si está regresando ok cambié el chicote hay ok lo cambié ya aquí en esta parte hay dos posiciones lo moví a la posición de este lado y parece que ahí sí pero se sigue aturando discutiblemente aquí tengo un problema que debo resolver ok aquí les voy a mostrar rápido más o menos lo que yo lo que yo hice aquí en el cable deje un poco de luz el cable parece que está trabajando ya bien lo único que tuve que hacer es tiene una punta de cobre la metí bien bien a la manguera de la donde va el cable la metí bien y luego la inserté en este agujero ahora parece que está regresando ya bien bueno vamos a continuar entonces ok les quiero explicar una cosa la manguera de retorno ya la puse aquí al bombillo tiene que ir insertada en el bombillo ahora lo que voy a hacer es poner mi tanque de la gasolina y una vez que haga eso lo voy a echar a andar y el filtro del aire y la tapa del filtro del aire es todo lo que tengo que hacer no voy a mover los ajustes todavía porque es carburador nuevo y hay probabilidad que los ajustes estén donde deben de estar y si no de todos modos lo voy a ajustar si lo tengo que ajustar ahora lo que les quiero explicar a ustedes es que yo me asegure yo yo me asegure que mi manguera de la del combustible estuviera pegada al carburador donde debe de ir asegurate que todas tus mangueras están donde deben donde deben de estar y estoy poniendo esto en cámara porque para que se den es muy importante poner a paso a paso muy importante me agarro la noche ya dispense me estoy haciendo lo posible vale Nunca había tenido tantos problemas para cambiar un carburador como con este modelo Este modelo es un poco dificultoso Pero la experiencia siempre me saca adelante mis amigos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Bueno ahora les quiero enseñar todo en la moto guadaña Vamos a revisar las revoluciones por minuto Escúcheme bien lo que les voy a decir aquí Le puse mi tacómetro está corriendo a 3200 revoluciones por minuto Ahí lo voy a dejar Como es una moto guadaña vieja la voy a dejar ahí porque sube a 3200 y luego baja a 2900 Entonces se va aconf Minavac thirdbina que se vean ahí las revoluciones bajas y altas no se tocaron Corea 10.000 revoluciones se oye perfectamente conforme a esta guadaña que ya está usada Bueno En este día estoy Doy por Terminado este video Les voy a explicar una cosa Rápido a todos ustedes Es muy importante esto La razón es que yo hago mis videos Poniendo todo cuando Cuando hago una reparación rápida Y sin problemas Y cuando hago una reparación Con problemas Y que le estoy moviendo acá Hasta que le encuentro la manera Hay una razón por lo que yo lo hago Es para que ustedes Se den cuenta Cuando tengan problemas La manera que yo uso Para resolver los problemas Yo podría hacer el video Muy bonito Lo podría preparar De una manera de que no hicieran Ningún, ningún error Y todo saliera muy fluido Pero cuando ustedes Encuentren problemas Que no les sale La reparación fluida No van a saber Qué hacer Por eso A mí me gusta ser real Lo que tú ves aquí Es la pura verdad No soy hipócrita No soy fantasioso No quiero mostrar cosas Que no son Me gusta mostrar la realidad De cómo son las cosas Bueno Síganse suscribiendo A mi canal Reparación de motores De jardinería Suscríbanse Aprendan Dejen la campanita Aprendida Compartan mis videos Con sus amigos Y denme lo que más Necesito Denme likes Me gusta Quiero muchos me gustas Eso Me ayuda a mí muchísimo Si te gusta este canal Ahora Para cerrar Como de costumbre Voy a mostrarles Aquí Aquí Lo voy a mostrar En el Salmo 103 La bendita palabra De Dios Que dice Bendice alba mía A Jehová Y bendiga a todo mi ser Su santo nombre Bendice alba mía A Jehová Y no olviden Ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Todas tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias El que rescata Del hoyo tu vida El que te corona De favores Y misericordias El que sacia De bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila Si estás enfermo Débil o cansado Lee el Salmo 103 Y te va a Permítame Y el Salmo 103 Te va a dar energía Te va a hacer que Te va a quitar tu cansancio Te va a sanar tus enfermedades Hay un Dios Se llama Jesucristo Hay un Dios Que nos sana Que nos restaura Que nos refresca Todos los días Porque Él nos ama Es un Dios En el cual No hay enfermedad No hay cansancio No hay vejez Por eso Entre más te acercas a Él Más se te pega Lo que Él tiene Dice un dicho El que con lobos anda A hoyar se enseña El que con Dios anda Se sana El que con Dios anda Se rejuvenece El que con Dios anda Se restablece Nos vemos en el siguiente video Abrazos para ustedes Y sus familias Adiós Altyazı M.C.